La UAS colabora cercanamente con muchas entidades públicas. Un ejemplo de ello es el desarrollo de un software por alumnos y maestros de la ingeniería en software que ayudará al desarrollo armónico de la sociedad. En esta ocasión voy a comentarles sobre un desarrollo tecnológico que en colaboración con la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, aquí del Estado de Zacatecas, llevamos a cabo un proyecto colaborativo. Este proyecto es interdisciplinario, vemos diferentes enfoques para darle solución a una de las problemáticas más importantes para esta subsecretaría. Este proyecto lo llevamos a cabo con estudiantes de nuestra ingeniería, precisamente de la materia de pruebas y mantenimiento de software. Este equipo conformado por Manuel, por Viridiana, Juan, José y Carlos Rubalcaba, nos apoyaron en el desarrollo y junto con el equipo de prevención, de la subsecretaría de prevención, encabezado por el doctor Armando García Neri. También colaboró en Feliciano y Adriana. Y desarrollamos este sistema que precisamente lo que trata es de facilitar los procesos, automatizar ciertas características para poder determinar si un negocio de venta de alcohol se puede establecer en cierta ubicación de nuestro Estado. Entonces, tomando como referencia esta problemática, se toma algo conocido como análisis de polígonos prioritarios, donde hay un análisis previo por parte de INEGI, donde ellos revisan este nivel de marginidad, de cultura, qué tanto hay de salud, deporte, en ciertas áreas, y sobre ello nos dan unos polígonos en capas, que nosotros lo que hicimos fue a partir de un sistema informático de GIS, pudimos extraer esas capas y montarlos en un mapa de Google. Entonces, este desarrollo es de suma importancia en muchos sentidos. Primero, en la universidad nos ayuda a tener una colaboración más estrecha con entidades públicas, en este caso la dependencia. Otro sentido que tiene muy importante para nosotros como programa académico es que a nuestros estudiantes, desde un inicio tratamos de enfocarlos en proyectos reales. Ellos ya llevan el seguimiento desde las primeras fases del desarrollo hasta el término. Es decir, ellos van con ellos los usuarios, levantan requerimientos, hacen el análisis de qué tan factible es una solución tecnológica, hacen un diseño a partir de esos requerimientos de negocio y de usuario, hacen este diseño y luego posteriormente hacen la construcción de un software, si así se requiere. Y por último, incluso ellos mismos hacen el despliegue de este sistema en un servidor de producción, que conocemos nosotros como un servidor que ya donde está nuestra aplicación para consumo de nuestros usuarios. Entonces, eso es algo muy importante para nuestro programa porque permite a los alumnos tener experiencia incluso antes de salir. Este tipo de sistemas ya lo pueden poner en su currículum de VITAD, donde ello les permite tener ya una experiencia que siempre se las piden en la incorporación de la empresa. Entonces, este sistema de las funcionalidades fuertes que tiene, precisamente en un mapa georreferenciado de Google, ponemos los puntitos de los diferentes negocios que hay, ya previos de venta de alcohol. Una de las restricciones que se maneja en este tipo de sistemas es que al radio de 350 metros no exista un tipo que haga venta de alcohol. Entonces, esta aplicación permite visualizar esos puntos y lo que les comentaba un inicio, los polígonos prioritarios. Esos polígonos prioritarios están cargados en capas ya en el mismo mapa y cuando nosotros movemos el punto a una determinada capa, el mismo sistema nos está diciendo si el polígono donde se encuentra es de alta marginidad, de baja, de media, incluso trae hasta de extremo. Entonces, el sistema por sí mismo, tomando en cuenta todas las restricciones que nos hicieron llegar los compañeros de Subsecretaría de Prevención, el sistema puede determinar en tiempo real si ese negocio es factible en esa ubicación que se está proponiendo. El sistema lo que hace es darte todas las herramientas para un análisis ya muy sistematizado según las restricciones que nos hicieron llegar y les permite a nuestros compañeros de Subsecretaría de Prevención tomar la mejor decisión en función de estas herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!